Música 34ta edición de la gala para la Asociación Española Cotarcance en este bonito lugar que se repite como el Real Club de Guadalmina es el escenario elegido una vez más por la presidenta Maica de Cova y que vendrán muchos personajes tanto del mundo político como empresariales etcétera e incluso creo que vendrá el expresidente señor Ana y su esposa Ana Botella entre otros mucho presentará la gala Agustín Bravo que ya no lo venía anunciando bueno estos días que lo hemos visto en diferentes lugares y que este año también vuelva a presentarla con Isabel y que bueno pues vamos a dar paso ya a todas las personas todos los asistentes para tener las mejores fotos hablamos con el señor Santiago Domínguez somos un empresario muy conocido en el mundo entero también por su marisco sus restaurantes y por supuesto que siempre en todas las galas él y sobre todo la del cáncer la Asociación Española Cotarcance él siempre colabora y un año más aquí pues ya lo vemos aquí cortando un jamón delicioso Hola jovencita mira pues como cada año colaborando porque hay que colaborar en este tema de procurar de sacar y ganar el mayor dinero para poder luchar contra el cáncer y cada vez que haya menos enfermos de esta peste pero a mí me gusta siempre colaborar ¿Cuántos años llevo silla colaborando con esta asociación? Me parece que son 20 o 20 y algo Lo hemos visto incluso con la piena recién operada lo hemos visto en situaciones que decíamos no viene pero estaba estaba siempre aquí Un año vine en silla de ruedas porque tuve una caída y la cadera la tenía mal y tenía que ir en silla y en silla de ruedas me senté y corté el jamón también Bueno Santiago ¿Cómo va el verano? Porque uno se dice mucho ruiz, poco a las nueces o realmente si tenemos un verano esplendoroso en lo que se refiere al turismo Va un poquito mejor que otros años y la verdad que gente hay bueno lo que pasa es que no siempre viene la gente que queremos pero este año de todas formas tenemos un público excelente, un público bastante bueno y bueno unos se van a un lado otros se van a otro pero bueno yo espero que de todas formas el mes de septiembre va a ser incluso mejor que agosto porque ahora hay mucha bulla como decimos pero luego en septiembre es más tranquilo pero el público también gasta más dinero por lo tanto yo estoy tranquilo y estoy contento de este año, de cómo nos va el año Así que Enhorabuena Santiago muchas gracias por participar siempre en estos eventos tan importantes que a uno o a otro siempre afecta ya sea un familiar o sea directamente esta enfermedad que bueno que esperemos que algún día se finalice Claro que sí, lucharemos, lucharemos todos a una como los de Fuente Bojuna y ahora voy a seguir cortando jabón que me pilla, es que me pilla el toro Gracias Santiago Gracias Santiago Gracias Santiago Gracias Santiago Saludamos a la Presidenta Doña Maica Muchas gracias por haber venido y espero que salga muy bien Ahora los nervios del principio, lo que está mal, vamos a intentar corregir los defectitos Creo que está todo perfecto Maica, cuenta de, ya tenéis cifra exacta de los invitados Bueno los invitados estamos como en 460 o 58 exactamente Luego tenemos un regalo que nos ha dado un donativo, la cañada de 100.000 euros Y es decir, por venta de billetes más de 100.000 también, así que no está mal Buenas noticias, que van a ir muy bien repartido, ¿no? Esta cantidad de esta escena benéfica irá bien repartido, ¿no? Porque todavía están los estudios, la investigación y muchos... Bueno, nosotros lo explicamos muy bien, os damos a todos un libreto en el cual en la última página tenéis todas las cuentas del año pasado Al año que viene tendréis las de este Claro que sí Así que muchísimas gracias por atendernos, felicidad un año más, por su gran labor en estas socias Gracias por haber venido, gracias por apoyarnos siempre, muchas gracias Bueno pues ya tenemos muchos años, la Asociación Española contra la Casa haciendo una gran labor Y tenemos buenas personas con estas almas caritativas que vienen a apoyar siempre, ¿no? A la asociación, buenas tardes Sí, hola, buenas tardes, sí, muy contentas, la verdad es que nos pidieron que ayudásemos otro año más Y el Instituto de Maribel Llevenes, que ya hacía 42 años hemos querido aportar nuestro pequeño grano de arena Para conseguir recaudar mucho para todo este fin, que es un gran proyecto Y además lo hemos visto en la rueda de prensa, que estuvimos ahí también, Maribel Estamos además encantadas, con muchísima ilusión en este gran proyecto Y estamos ahí para todo lo que necesita toda la gente necesitada Me gustaría que hacieras un resumen de todo lo que hacéis en la clínica, o esta la clínica Maribel Hacemos absolutamente todo, tenemos belleza, belleza natural como es el Instituto Tenemos medicina estética, tenemos dietas, tenemos miles de cosas para estar mucho mejor Por las máquinas más avanzadas de toda Europa, estamos reconocidos como el primer instituto europeo Podemos decir con toda tranquilidad en cuanto a todo lo que es la investigación que tenemos en el Instituto Todo lo que son las nuevas máquinas, la nueva tecnología, pero casi más te lo podrá explicarme Bueno, aquí hemos aportado para la subesta luego dos cheques valorados en 6.000 euros Cada uno de ellos, y hemos traído los tratamientos estrellas del Instituto Justamente las últimas tecnologías, las más avanzadas, para remodelar el cuerpo, para redefinir el rostro Y poder ayudar toda medicina estética, que no es invasiva, o sea, no es cirugía, no duele Y que estemos todas naturales y que estemos muy bellas y muy contentas Enhorabuena, felicidades Gracias, muchas gracias Yo me dedico mucho al cáncer de pulmón, en la neumología Y es tanto el dinero que se necesita para que los científicos avancen en los estudios Que vale muchísimo dinero cualquier estudio Que es que no tenemos más remedio que colaborar, cada uno en la medida que pueda Pero colaborar porque tiene que ser así Ahora mismo, mira, hace 50 años, bueno, hace 30, cuando yo terminé la carrera Incluso el cáncer de mamá se moría la gente, ahora no Diagnosticado a tiempo, esto es otra cosa que la gente, las mujeres, hacerse pruebas tempranas siempre Con controles Y colaborar en la medida que podamos Porque tiene que ser así Si dentro de unos años Con los estudios de nuestros grandes científicos mundiales Pues tendrá el tratamiento, seguro Pero hay que colaborar Hay muchos tipos de cáncer, ¿no? Hoy día, ¿cuál es el que está más controlado? Hombre, yo del que te voy a hablar es al que yo me dedico Que es el cáncer de pulmón Te digo, pues hace 30 años la gente se moría del cáncer de pulmón muchísimo Primero porque se diagnosticaba muy tarde Y no existía el tratamiento que hay ahora mismo Ahora, yo tengo una supervivencia altísima, de 21 años En gente que se le diagnostica pronto Muy pronto Entonces, eso es lo que hay que hacer también Que la gente se conciencie en controles Y que no espere, en el caso de lo mío Que no espere a espezar sangre cuando tosa Bueno, Miriam, que tiene toda la alegría del mundo Y yo creo que va a decir unas palabras muy bonitas Para todas esas personas que lo están pasando más Y los familiares Bueno, mira, que viene espectacular esta noche Para la Asociación Española Corta en Casa Bueno, creo que todos nos hemos puesto el lujo No solamente en el exterior Sino el más importante que es el del corazón Que es el que aquí realmente cuenta Porque es la aportación y el compromiso de todos Para poder aportar y ayudar Para que la asociación progrese Y pueda llevar a cabo sus sueños Bueno, mira, la verdad es que hay muchas personas Y no nos atañen directamente e indirectamente Por eso me gustaría unas palabras de ánimo A esas personas que lo están pasando Es difícil decir estas cosas de ánimo El pensamiento positivo es muy importante La actitud es muy importante Es como una medicina muy potente Dudo y no dudo para nada Que sea difícil en ciertos momentos Pero la medicina del pensamiento De la actitud positiva El querer y sobre todo pensar en la victoria Por encima de la situación Pensar en la victoria En la conquista De que se va a conseguir De que se puede Y con mucho amor y con mucho cariño De todos los que os rodean Qué palabra más bonita Gracias Miriam De nada De nada Igualmente Doña Betri de Orlean Tan amable como siempre Con la prensa Con los medios La verdad es que me gustaría Que dijeran unas palabras A estas personas que lo están pasando tan mal Con esta enfermedad Que no terminamos por solucionar Bueno Antes de todo Yo me porto también Con la prensa fantástica Como vosotros Hay que Hay la prensa Bueno Con vosotros Sois los top ¿No? Que digo que bueno Que esta noche Es una Una cena De solidaridad Y vuelvo a decir Que somos grandes privilegiados Somos privilegiados De estar aquí En Marbella De ver la famosa montaña De tener buen tiempo Etcétera Y que Realmente Lo que queremos Esta tarde Es ayudar A todos los demás Eso es el mensaje Clarísimo Doña Betri ¿Cómo ve usted Marbella Este año 2017? Este verano Está fantástico Mira Hay una cantidad De 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 cosas De conciertos De música De exposiciones De gente feliz Yo creo que La gente Para mí La gente Pone el pie En Marbella Y ya Se transforma La vida Están felices Está con el tiempo La gente Yo creo que Todos hemos pasado Todos Un año muy duro Muy duro Por muchísimas cosas Por la política Por las guerras Por todo Y es como Un soplo de aire De estar aquí Es como decir ¡Wow! Que ya Ya estamos En el paraíso ¿Sí? Pero es la reacción De todo el mundo ¿De verdad? Muchas gracias Muchas gracias Música otras comidas que hicieron, en fin, yo creo que ayudándole a colaborar con si se puede paliar la enfermedad o por lo menos el tratamiento. ¿Una palabra para aquellas personas que lo están pasando mal? Pues bueno, siempre la esperanza, hoy en día la medicina cada día va desarrollándose mejor, cada día hay más medios y siempre la esperanza hay que tenerla de que es una enfermedad que hoy es, en muchísimos casos curables, por lo tanto, esperanza. Bueno, sí, el apoyo nuestro es los 365 días al año, el Ayuntamiento está muy comprometido con la Asociación Española contra el Cáncer y bueno, y con todos aquellos que ayudan a que, sobre todo los que en peor situación están, los que están además en tratamiento, los que están investigando, pues puedan tener mayor calidad de vida, puedan salir adelante las investigaciones para las mejoras futuras en los tratamientos, puedan tener una mayor atención a aquellos que no tienen recursos. Todo esto lo hace la Asociación Española contra el Cáncer y el Ayuntamiento colaboramos. También, particularmente, nosotros tenemos un compromiso específico y ya llevamos muchos años viniendo y colaborando en otros ámbitos y aquí estamos presentes también. Esta cena de gala, que el que sea de gala no quiere decir que sea para ayudar, sino todo lo contrario, es una cena de gala que ayuda a la promoción, no es más que el 100% de los ingresos de esta cena vaya a la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella y tengamos eso, mejores tratamientos y mejor atención. Señor Osorio, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Ustedes han que dijera unas palabras de aliento, también unas palabras para estas personas que lo están pasando mal? Bueno, yo creo que nada mejor que poder colaborar con una asociación como esta. Yo creo que nadie estamos exentos de este tipo de problemas. Yo creo que es algo, es una realidad y todos tenemos que estar aquí para echar un cable en la medida de lo posible. Lo estamos haciendo a nivel institucional y también a nivel personal, como no podía ser de otra forma. Y bueno, yo creo que todos hemos, en algunas familias, en la mayoría de las familias, todos hemos sufrido alguna, esta enfermedad tan desagradable. Y como digo, pues tenemos que estar aquí, en esta gala, por lo menos colaborando en la medida de lo posible. Y aquí estamos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues muchas felicidades a la Asociación de Lucha contra el Cáncer que hace una tarea extraordinaria. Y que le digan a todas las personas que lo están pasando mal porque tienen la enfermedad o familia. Muchos ánimos y que luchen. Y todo nuestro afecto y cariño. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, saludamos a Doña Ana. Buenas tardes. Así que me gustaría que le dijeran unas palabras a esas personas que lo están pasando mal porque parece la enfermedad. ¿Qué le he podido decir? Bueno, las galas como esta, las que se recaudan para una enfermedad que nos puede afectar a todos y que afecta a una parte muy importante de la población, pues yo creo que siempre es buena. Gracias. Bueno, hablamos con Don Ignacio del Cubillo que ha organizado esto también junto con todo un equipo que hay para que esto se haga realidad. Pues mira, ya por fin podemos decir respiramos tranquilos porque además de que la convocatoria ha sido un éxito, también tenemos la suerte de que el tiempo está acompañando. Está el lugar maravilloso, las personas, todas las señoras guapísimas, los caballeros elegantísimos y se respira solidaridad, se respira buen corazón y la verdad es que estamos encantados. Bueno, estoy aquí con mi presidente, mi presidente, Don Juan Ramón Martínez Landa Zábal. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Estamos pasándolo, empezando a pasarlo fenomenal y deseando que esta noche mágica de los frutos que esperamos. Ya con esta es el poder de convocatoria de la Asociación Española contra el Cáncer y el RECU de Google Adminar, que la figura de su presidente podrá decir que aquí estamos para lo que haga falta. Bueno, estamos para superar la recaudación del año pasado. Bueno, ese es el objetivo y creo que lo vamos a conseguir. ¿Me daba la expectativa? Sí, 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 el objetivo es lo vamos a superar. El año pasado fue una recaudación importante y es un honor para los socios del club ceder las instalaciones para un evento de estas características, un fin solidario. Guadalmina, yo siempre lo digo, es un club solidario, organizamos muchos eventos solidarios durante el año. Aspandén hace poco, o sea que... Y bueno, ofrecemos nuestras instalaciones para eso. Pues muchas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros, un beso fuerte. Bueno, Claudia, la mujer de Manolo Santana que está saludando a la alcarde y nosotros mientras vamos a ir comentando cositas de esta gala, que es muy interesante la labor que hacen, Claudia. Claro, siempre aquí Manolo apoyando a Maika en una gala como esta de cáncer bastante importante y bastante seria. Bueno, ahora que han salido tantas imágenes del fallecido ya motorista que salió a los comienzos también con tu marido, con Manolo Santana. No sé cómo habéis vivido esos momentos. Manolo bastante triste porque era su gran amigo, uno de sus grandes amigos de toda la vida, confidente. Y ha sido un golpe bastante fuerte para todos los que lo querían. Yo lo conocía, no mucho, pero le admiraba. Y bueno, a seguir. ¿Qué le diría a esas personas que están pasando mal con la enfermedad, del cáncer? ¿Algunas palabras de aliento para estas personas? Que seguir adelante y luchar y no rendirse, que hasta que haya un halo de herida hay que lucharlo. Muchas gracias. De nada, gracias. Saludamos al señor Santana. Manolo Santana, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy hemos saludado a su esposa Claudia, encantadora como siempre. Bueno, como vuestro apoyo con la asociación y unas palabras me gustaría que dijera para apoyar a esas personas que lo están pasando mal en estos momentos. La verdad es que yo creo que todo lo que se hace es no llegar a los deseos de las personas que estamos ayudando. El tema del cáncer que es realmente brutal. Y muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias por que cada uno de nosotros, incluido vosotros, estamos intentando ayudar cada uno a nuestra forma. Bueno, ¿cómo ha llevado estas imágenes? Ha salido hoy de Ángel Nieto, que era su gran amigo. Hemos visto imágenes con él y digo, bueno, seguro que lo ha pasado fatal. Muy mal, muy mal, muy mal, porque es increíble. Un hombre que en su buena época montaba unas motos que no valían un duro. Y de repente, qué muerte más absurda ha tenido cuando ha estado durante muchísimo tiempo jugando con su vida. Y cuando él era libre, feliz y contento con toda su familia, resulta que se nos ha ido de una forma increíble. Así que estoy bastante locado. Muchísimas gracias por apoyar esta asociación. Y bueno, ya mismo preparando para irse ya también a los campeonatos de tenis, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Todo en todos los años? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a una foto. Bueno, pues saludamos para nosotros un placer a doña Esther Villella, que viene también a dar su apoyo a esta asociación. Y me gustaría, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos encantados de poder saludarnos con esta asociación que reúna tantísimas personas y que este año superó la expectativa. Y usted también, siempre solidaria. Siempre, siempre. Yo con la lucha contra el cáncer siempre, cariño. Hay que estar ahí y ayudar a la investigación y ayudar a todo, a todo lo que se pueda. ¿Quieres decir unas palabras de aliento a estas personas que lo están pasando mal, tanto familiares como las personas que ya lo sufren? Pues mira que adelante, que no se rindan y que cada vez están saliendo cosas nuevas y se está investigando mucho y que llegará el momento que sea una enfermedad como cualquier otra que se curará y se saldrá adelante. Muchas gracias por sus palabras. Saludamos a doña Francisca de Caracuel. Buenas noches. Solidaria, como siempre. Hola, Elena. Buenas noches. Claro, hay que estar aquí. Yo siempre digo que Marbella, si hay algo que la caracteriza, es la solidaridad y la generosidad que demuestra con todas las causas, bueno, pues en este caso, como es la Asociación contra el Cáncer. Yo creo que todos estamos muy sensibilizados con este tema y valoramos mucho el trabajo que la asociación hace. Así que había que estar aquí esta noche acompañando a esta organización. ¿Alguna palabra para fortalecer a esta persona que está pasando mal? Bueno, yo creo que muchísima fe, muchísima fuerza, que todo el mundo sentimos y acompañamos a las personas que tienen ahora mismo algún problema con el cáncer y que la ciencia ha avanzado mucho y que hay que tener esperanza hasta el último momento. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Cuántos años llevo apoyando a esta asociación, Tomás? Varios años. Y lo que nos queda. Increíble. ¿Vosotros bien? Me ha venido muy bien para la investigación. Pues bien, me alegro mucho. ¿Cómo se ve este? ¿Continuáis enamorados los dos? Muy enamorados. ¿Cómo se ve tú mismo en Marbella desde la cañada? Sí, de verdad, yo creo que es bueno. Va bien, gracias a Dios. Muchas gracias, Tomás. Nos vemos. Bueno, como siempre, decano de los periodistas, el señor José Luis Yagüe, que estamos encantados, que siempre es solidario con esta causa y que hoy, bueno, pues también van a decir unas palabras. Bueno, aquí estamos con el delegado del gobierno de la Junta Andalucía, la mano derecha de Susana Díaz Málaga y provincia, que es un gran amigo viejo de hace mucho tiempo. Es usted Luis que nos va a decir su presencia. Bueno, primero encantado de poder compartir esta velada aquí en Marbella, en San Pedro de Alcántara y evidentemente por una causa tan importante como la de la Asociación Española contra el Cáncer. Yo creo que todos debemos contribuir porque en cualquier momento a cualquiera nos puede hacer falta y creo que hacen una gran labor de ayudar a muchas familias que pueden tener este problema, de animar y consolidar también todo lo que supone la recuperación, la investigación, que es clave para los nuevos tratamientos y creo también de alguna manera animar a aquella gente que puede caer en la enfermedad sabiendo que hay salidas, sabiendo que, bueno, pues cada día la sanidad va más allá y por tanto se encuentran soluciones. Yo creo que a todo esto, humildemente, lo que podamos colaborar debemos hacerlo y a eso se debe hoy mi presencia aquí para acompañar en este gran acto de la Asociación Española contra el Cáncer. Muy bien, pues nada, muchas gracias por venir a Marbella y por unirte a un acontecimiento como es cada año la gala, que vamos a ver si conseguimos que de verdad sea después o al mismo tiempo que Mónaco celebra su fiesta de la rosa, tener una fiesta en Marbella de ese nivel mundial. Pues nada, pues encantado. Venga, gracias. Sí, es muy importante. Pues que tiene el prestigio y tiene la solvencia y que tengamos esta capacidad convocatoria te dice que la solidaridad en Marbella va de la mano siempre. Bueno, vamos a ver qué tienes preparado para hoy, tu presentación. No, bueno, sobre todo yo me apoyo mucho en Miriam, Díaz Aroca, que es cintia amiga mía de siempre, Michi Primo Rivera, que lo adoro, y de Boris, que no lo he visto todavía, pero que tiene que estar por ahí. Sí, lo están entrevistando, creo. Ah, perfecto. Como todo el mundo ha esperado a ti también para entrevistarte. Claro, sí, sobre todo yo, soy el último del último. Hay gente que piensa que he muerto, no he muerto, estoy aquí, estoy en la tele de Marbella. Gracias a vosotros por atenternos. Gracias a ti, cielo, gracias Elena. Chao. ¿Vais a donar esta noche? El cofre de todos los años. ¿Qué va a llevar ese cofre? Pues mira, lo ha preparado mi madre con una selección de relojes y de joyas, y con mucha suerte al que lo gane este año. Bueno, con un premio, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Elena. Bueno, estamos Pedro Rodrigo, un empresario, después de haber presentado su proyecto a todos los grandes, hemos visto ahí con Sandra, que acaba también de llegar, Sandra García de San Juan, Pedro, enhorabuena por ese proyecto tan fantástico, hoy colaborando también con esta causa, que muchas personas padecen esta enfermedad. Buenas noches. Gracias, yo creo que todo el mundo se siente solidario para contribuir, en la medida que nos sea posible, a una causa tan necesaria, tan importante como es la labor que hacen en favor de todos los enfermos de cáncer. Yo creo que la asociación hace, y todos los, no solamente la presidenta, su directiva, todos los doctores que colaboran, todos los voluntarios, es extraordinario, realmente vale la pena apoyar en lo que nos sea posible. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hablamos con Doña Remedio del Río, buenas noches. Buenas noches, Lenita. Una gala solidaria que es increíble, a la labor que hace todo el... Mira, hay que venir a esta, porque además la gente no sabe que todo el dinero se queda en Marbella, incluso falta un 40%, a pesar de que se saque mucho en la gala, para poder cubrir todo lo de Marbella. Y hay como una especie de leyenda que el dinero se fue afuera. Pues no es verdad, todo el dinero que se gana de aquí es para nosotros. Somos afortunados. De verdad, ¿le diría algunas palabras de aliento a esas personas que no están pasando tan mal con la enfermedad y a sus familiares? Bueno, que yo estaré siempre al lado del que me necesite y en mi propio ambiente. Gracias a ti, guapa. Hasta luego. Buenas noches, Carmen. Bueno, que ya la estaba de menos, que siempre con los cumpleaños viene aquí a Marbella y este año sí, en Starlight. Sí, claro que sí. Me hicieron una fiesta preciosa con una dedicatoria de una canción de Sabina que me emocionó, me encantó. Bueno, Carmen, ¿cómo te ha pasado este verano aquí en Marbella? Pues acabo de llegar casi, pero muy bien. Yo aquí en Marbella siempre estoy bien, siempre estoy feliz. Me quedo todo el mes. Una oportunidad de verlo, muchas gracias. Seguro, gracias a ti. Por favor, ¿qué nos toca, Agustín? Quiero agradecerle en especial al pueblo de Marbella, pero también, hombre, detrás de un buen pueblo hay un gran ayuntamiento. Enhorabuena también al Ayuntamiento de Marbella por todo lo que está luchando por nuestra ciudad, por todo lo que está haciendo, está consiguiendo. Y desde aquí quiero solicitar un aplauso sincero y de corazón para todos los que forman parte del Consistorio Marbella. Un aplauso, por favor, para el Ayuntamiento de Marbella. Muchísimas gracias. Por colaborar un año más en esta lucha contra el cáncer, que a todos nos toca y a todos nos llega. Ahora queremos aquí que estén con nosotros en el escenario personas importantes en esta noche. Han sido, bueno, son más y más responsables de que todo esto pueda ser posible. Y queremos que estéis todos y todas con nosotros. Agustín. Mira, has dicho bien, porque mira, detrás de la Asociación Española contra el Cáncer a nivel nacional hay mucha gente. La Asociación Española contra el Cáncer de Marbella cuenta con personas que no son generosas, son los siguientes. Están luchando 365 días al año pues porque los enfermos, sus familiares tengan los mejores servicios y porque todos intentemos, dentro de la medida en que podemos, que esta enfermedad pues sea lo menos dura posible. Sobre todo que afortunadamente ya no es una enfermedad mortal como lo era hace muchos años. Ahora hay preventivos, variativos y modos de erradicarla. Bueno, pues vamos a llamar a la Junta Directiva, encabezada por la presidenta de esta gala de la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella, que es Maica Pérez de Cobas, por favor. Maica, ¿dónde estás? Maica, sube con vosotros. Viene ya para acá. Me voy a poner aquí. Absolutamente como nada, Maica. Y a la Junta Directiva también, por favor, de la Asociación. Es que hay que subir, no es nada fácil subir por ahí, cables, escaleras, oscuro, pacones, no es nada fácil, de verdad. Muy bien. Ahí está mi Agustín Caballeroso recibiendo a Maica. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Estáis contentos? Un aplauso grande, por favor. Bueno, mira, lo primero que yo quiero es deciros que muchas gracias por haber venido a esta gala de la Asociación Española contra el Cáncer. Esta gala nunca sería posible sin todos vosotros. Gracias. 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 Sí, bueno, buenas noches. Y de la sierra morena, cílico lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cílico lindo, recontrazo. Y de la sierra morena, cílico lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cílico lindo, recontrazo. ¿Se las saben? Porque cantando se alejan, cílico lindo, los corazones. ¡Más fuerte! Cierco lindo, los corazones Es el mar que tienes, Cierco lindo, junto a la boca No se lo restan, Cierco lindo, que a mí me toca Es el mar que tienes, Cierco lindo, junto a la boca No se lo restan, Cierco lindo, que a mí me toca ¡Todos! Cierco lindo, que a mí me toca Es el mar que tienes, Cierco lindo, que a mí me toca Cierco lindo, los corazones Cierco lindo, que a mí me toca Cierco lindo, que a mí me toca